Aquí no hay luz. Muchas cosas de las que hablar y hoy sí vamos a profundizar en ello. Así que prepárate porque este es un buen vídeo de lore. Vamos. Vamos allá con la historia del Glicon. Todo comenzó hace meses con el lore de temporada de la caza, en el que nos enteramos de que los Cabal han estado secuestrando Scorn y llevándolos a una nave secreta. Parece que bajo órdenes de Calus. Y parece que el rumor era cierto. Entonces, antes que nada voy a presentaros a los personajes, porque vamos a mencionarlos varias veces y es la mejor forma de la que os vais a enterar. Antes que nada tenemos a Calus, el emperador. Para quienes no lo conozcáis, que quizás hayáis llegado este año, básicamente era el anterior emperador Cabal antes de que Kayad, su hija, le quitase el trono. Y básicamente ha tenido un gran contacto con la oscuridad. Y desde temporada de la caza, desapareció. Entonces, parece que lo que ha estado haciendo mientras estuvo desaparecido ha sido secuestrar Scorn para llevarlos a dicha nave para experimentar con ellos. Enseguida pasamos a la historia. Luego tenemos al guardián Katabasis, que es un cazador... ¿Exo? ¿Me parece? No sé de hecho si lo revelan del todo. Es un cazador, ¿vale? Eso queda claro. También, por cierto, es Sombra de Calus. Es decir, uno de sus campeones de élite. Y también nos comentan que utiliza la subclase de vacío como detalle. Luego, extra Gilgamesh, a.k.a. Willy. Y, por cierto, Gilgamesh es un dato interesante por la historia que os comenté. De cualquier modo, es el espectro de Katabasis y no es que se lleve muy bien con él. ¿Vale? Prefiere ir por ahí por la nave haciendo sus cosas. Luego tenemos a Kinsic, ¿vale? Que es una psiónica, ¿vale? Que está bajo las órdenes de Calus, ¿vale? Y ella se dedica a estudiar a los Skorn, ¿vale? Y lo que ocurre con ellos cuando están bajo la influencia de la oscuridad. Que también tiene algunas sospechas de Katabasis. Luego está Barthoran, que es un amigo de Calus, ¿vale? Un centurión de protección que está ahí para proteger a Katabasis de otros cabal que quizás no les guste el comando de Kata. Pero al fin y al cabo, los cabal y los guardianes tampoco es que suelen trabajar juntos. Finalmente está la nave, ¿vale? Que para los que no lo sepáis es una nave cargo cualquiera, ¿vale? De los cabal que pertenecía a la Legión Roja y que fue robada por este guardián llamado Katabasis. Ahora comenzando con la historia. Katabasis llegó a encontrarse con el verdadero y frágil emperador Calus, cuyo cuerpo estaba deteriorado y débil. Calus le explicó que la oscuridad había incumplido su promesa de elevarlo a un estado divino, como le prometieron hace un tiempo cuando se encontraron en el espacio. Por lo tanto, tiene la intención de comunicarse con la oscuridad y recordárselo, básicamente vengarse. Lo que necesita es el Glicon Volatus, un buque de guerra para albergar a las criaturas a través de las que pretende comunicarse. Calus asigna al cazador Katabasis la tarea con la ayuda de Kinsic y Bar. Katabasis logra éxito al robar la nave y la pone en órbita sobre el arrecife. Luego, Kinsic ordena a Katabasis y Bar que capturen a Scorn y los mantengan en la nave. Katabasis cuestiona la lealtad de Bar a Calus, mientras que él cree que Calus usará la oscuridad para reclamar Torbat, el mundo natal del escapado. Que, para los que no sepáis, fue invadido por la colmera. Luego, Katabasis habla con Kinsic y se da cuenta de que está estudiando la oscuridad dentro de los Scorn. Los Scorn, los prefiero mencionar así porque es que ni siquiera me acuerdo de ellos en español. Son los desdichados, creo, los que vinieron con los renegados, que son los Elixni, es decir, los caídos infectados con Eder Oscuro. Entonces, se dedican a secuestrarnos para estudiar la oscuridad dentro de ellos, para lograr comunicarse con la oscuridad. Es importante tener en cuenta que Gil, el espectro del guardián, no pasa mucho tiempo con Katabasis, como os dije. Prefiere ir vagando por Glicon, es decir, por la nave él solo. El Glicon, por cierto, se mueve hacia un destino llamado Anomalía, simplemente, no tiene otro nombre. Es, presumiblemente, donde la oscuridad es más fuerte, más intensa, y quizás, de hecho, el lugar donde Kalus se había encontrado con la oscuridad anteriormente, como nos habían descrito otros libros. En fin, Kalus llega a la Corona del Dolor usando su Consejo de Sionicos, y aprovecha la corona con la oscuridad de los Scorn para comunicarse con la oscuridad. O al menos intentarlo. Eso termina desgarrando la realidad, y al no recibir nada, Kalus comienza a destrozar a los Scorn con rabia mientras todos miran. Ahí, es cuando comienzan a crecer esos hongos y la flora que vemos en toda la nave, de hecho. Y como detalle interesante, Katabasis también empezó a tener frecuentes pesadillas sobre la última ciudad sin llamas. Kalus volvió a intentarlo, comunicarse con la oscuridad. Barthoran le dijo a Katabasis que Gilly, su espectro, había estado hablando con Scorn, dudando un poco de él. Katabasis cuestionó a Gilly, pero la lucecita no decía nada. En fin. Mientras Kalus estaba en comunión, esta vez la realidad se dividió y arrastró a todo el Glycon a una dimensión alternativa. Kalus y su Consejero Sionico desaparecieron. La dimensión alternativa rompió y cambió las partes de la nave, reorganizando las partes de la nave y liberando a Scorn de sus jaulas. También se dirigían al Locus, un Scorn asociado con la oscuridad que lo ostentaba con la salvación, ya que era el líder de estos. Locus, por cierto, era el único Scorn, aparentemente, que llegó a tener esa especie de comunión con la oscuridad. De hecho, se llama Locus de comunión. Y Locus, por lo que tengo entendido, es como una especie de genoma. Es como algo en la genética que determina si es capaz de evolucionar de un modo u otro. Y quizás este sea el Scorn especial que haya logrado comunicarse con la oscuridad o a través del que la oscuridad está actuando. Por eso todos los Scorn van hacia ahí. Porque para los que no sepáis, los Scorn son como elix... O sea, bueno, de hecho, son elixin caídos, pero afectados con el oscuro y siempre tienen que tener un líder. Tenían a Figrul anteriormente, que era quien los revivía. Bueno, en este caso parece que es el Locus o la misma oscuridad. Entonces, el Glicon actualmente está infectado por Scorn. Katabasis, por aquel entonces, y Bachtorran, justo cuando ocurrió esto, comenzaron a luchar contra todos los Scorn que habían escapado de sus jaulas, mientras se dirigían a Kinsic, que había reunido a todas las fuerzas leales que quedaban ahí en el Glicon. Gilly apareció y desapareció de vez en cuando. Lo que hacía que Barr comentase al respecto. Quiero decir, en ese punto ya no se fiaba para nada del espectro. Luego Kinsic intentaba usar la Corona del Dolor para llevar la nave de regreso al espacio normal, mientras los cabal restantes y Katabasis defendían el ataque de los Scorn. Incluso con la ayuda de un portaluz, las fuerzas de la defensa cayeron rápidamente contra la estampida de Scorn. Sin embargo, Kinsic logró devolver al Glicon al espacio normal antes de morir. Katabasis fue resucitado por Gilly después de toda la batalla y se escondió de los Scorn. Parece, por lo que se nos dio a entender que en ese momento ya estaban todos muertos. Ahora los Scorn tenían el control total de la nave. Katabasis se tomaba el tiempo para enterrar a la cabala, pero sufría de hambre y terminó muriendo debido al hambre. Antes de morir, le dijo a Gilly que no lo reviviese a menos que hubiese algún rescate, a lo que Gilly estaba de acuerdo. El caso es que más tarde, Gilly revivió a Katabasis a plena vista de los Scorn. Katabasis, en estado de shock, preguntó que por qué lo había hecho. Negándose a seguir al lado de Katabasis, el espectro le explicó que estaba cansado de correr y que los Scorn le ofrecían una salida, la salvación, a cambio de que Katabasis le cortase la luz, es decir, lo matase. Si no lo hacía, los Scorn iban a destrozar a Katabasis y Gilly seguiría resucitándolo hasta que aprendiese la lección, es decir, iba a torturarlo hasta que Katabasis hiciera lo que quería. Al final el guardián se dio cuenta de que su espectro se había rendido ante la oscuridad y le disparó. Y ahí termina todo lo que sabemos sobre ellos. Y sí, el espectro que muchos me habéis estado comentando, que habéis visto a lo largo de la misión, es muy probablemente el espectro del que estábamos hablando. Y me parece muy interesante el hecho de que Locus, de la comunión que parece ser el líder Scorn, le ofrezca la salvación a los Scorn, al espectro y demás, porque es la palabra que usa exactamente la oscuridad para hacer que la gente se rinda a ellos. Se presentan como la salvación. Y bueno, parece que ese espectro terminó corrompiéndose. Katabasis le disparó y ya visteis como terminó al final el guardián. Ahora, ahí no termina la historia. De hecho, es como que se levantan montones de preguntas. Hay varias cosas que no cuadran. Por ejemplo, ¿de dónde vienen y por qué escuchamos voces de personajes muertos? Como Kade, Sagira y Gould. También, ¿por qué Locus es el único Scorn que la oscuridad ha influido hasta el punto de convertirlo en el líder de los Scorn de la nave? Personalmente, creo que es básicamente eso, que la oscuridad lo ha poseído, ¿vale? Y que está actuando a través de él, literalmente. De cualquier modo, es una pregunta que aún tienen que responder dentro del juego. Luego, ¿dónde vergas está Kallus? Ya lo hemos perdido una vez y lo hemos vuelto a perder ahora, ¿sabes? En plan, ha desaparecido. Parece que en otra realidad, en otra dimensión, por lo que comentaban. Y el hecho de que también escuchemos a Kallus como una de esas voces, entre las voces de personajes muertos, nos da a entender que quizás está muerto. Quizás está en otra dimensión, pero sí, es posible que esté muerto. De hecho, hace años ya teorizábamos sobre que quizás Kallus había trascendido de algún modo y se había convertido en el mismo Leviatán. O podía actuar a través de cosas. Luego, otra pregunta. ¿La corona del dolor sigue ahí? Lo sabemos, ¿vale? O sea, puede salir del juego a hacer un glitch y ver que la corona está debajo de la sala del guardián. Y no sabemos qué más puede hacer. Por lo que sabemos, es capaz de teletransportar a la nave completa a otra realidad, ¿vale? A otra dimensión. También es capaz de reorganizar la nave. Es decir, la próxima vez que volvamos, ¿qué ocurrirá? ¿Vale? Porque vamos a volver, lo sabemos. Volveremos en la versión maestra y será considerablemente distinta a la normal. Al fin y al cabo, la misión se llama Presagio. Y eso solo significa que algo peor está por venir. Hay teorías sobre que tras la presentación de la flora de la oscuridad y los últimos ocurridos, estemos más cerca de enfrentarnos a una criatura venida directamente de la oscuridad. O incluso al guardián corrupto por la oscuridad. Por lo que sabemos, incluso podríamos ser teletransportados a otra dimensión o ver como la nave cambia de formas extrañas. Tal y como describían los ocurridos anteriores. Y finalmente, para cuando leímos sobre el final de Katabasis, el guardián y su espectro, realmente no quedaba constancia de que hubiese pedido ayuda o enviado ese mensaje de socorro que recibimos en el asalto del contrabandista. Y sin el que no habríamos llegado a la nave. Lo que bueno, nos hace pensar que quizás se trata de la oscuridad que había manipulado todo lo que ha ocurrido, para darnos a entender que era el guardián que pedía ayuda cuando realmente nos estaba atrayendo, lo estaba utilizando como cebo. También es importante destacar que al final se nos ofrecía el... Bueno, de hecho en el mensaje se nos ofrecía el rifle del guardián como recompensa por salvarlo. Obviamente llegamos tarde, vemos que ha muerto y nos da la opción de robárselo al cadáver. Creo que ese detalle es importante. Y también el hecho de que el rifle esté siendo sostenido por esos tentáculos de la flora oscura, que creemos que forma parte de la oscuridad. Y oye, estoy bastante seguro de que queda muchísimo por descubrir la próxima vez que visitemos la nave, así que atentos a eso y a próximos vídeos de Lore. Pero por ahora espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido para entender lo que ocurrió en la nave, lo que hemos hecho nosotros y daros una idea de lo que quizás ocurra la próxima vez que la visitemos. Fin guardiánese, espero que os haya gustado, bendiciones, que tengáis un buen día, decidle a vuestra madre que la queréis, si os habéis quedado con ganas de más lore, checaos la lista de reproducción, suscribíos si no lo estáis, bendiciones si no te las he dado aún y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.